Hola a todos a una nueva lección, Apresentándose en Gótico. Palabras para saber. Gels, esto se dice a un macho, Gels, Gela, a una hembra, Gela, Gle, a un grupo de machos, Gle. GELOS, a un grupo de hembras, GELOS, GELA, y ambos grupos, GELA. IK, GETAN, MEANS, WISAN, NAMO. IK, GETAN, MEANS, WISAN, NAMO. NAMO, FRASES con estas palabras. NAMO MIN IST, y después tu nombre. IM, IK, GETAN, HUA, HUA, HUAS, OR HUO, THINES, THU, HUEHUA. HUA, HUAS, HUO, THINES, THU, HUEHUA. HUA IST, NAMO THIN. HUAS IS THU, HUO IS THU. HUEHUA, HETAZA. HUA, HUA, QUIMAN. HUA, HUOS. HUA, HUAR, BOON. HUA, HUA. HUA, 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 HUA. Cuatro cuimis. Cuima us. Us americae cuima. Cuima us rusalanda. Cuima us ciudadiscalanda. Us kine cuima. Cuima us hispaniae. Cuatro is. Im us. Huarbois. Y siempre usas el objeto en el caso dativo, cuando usas esta construcción. El orden de palabras es muy libre. En este caso tenemos mi namo ist y también mi namo mi ist, que son igual. Otros ejemplos. Huarbois sin namo. Y también puede ser huarbois namo sin. Y también. Namo sin huarbois. Cuima us hispaniae. O puede ser us hispaniae cuima. Ya, eso es todo. Si les ha gustado este video, sigue mi canal, sigue mi canal, dale un me gusta y pon un comentario. Yach, that is all. Yach, that is all, dem buen día.